¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Resident Evil 3 Remake que os recuerdo que estamos intentando sacar el rango S en dificultad, pesadilla, sin utilizar monedas o armas infinitas, etc, etc sin mierdas, como aquel que dice y bueno, llevamos una hora y 35 minutos prácticamente y es porque nos mataron en el hospital y bueno, hicimos 3 directos, uno de ellos lo quité porque me estaban matando demasiado pero bueno, ese episodio lo tenéis resubido en una versión más corta y más directa así que espero que no haya problemas con este último vídeo, espero que sea el último y si no lo es, pues voy a tener que rajiquitear, como dice la otra vez porque es muy difícil gente, pero bueno, vamos a prepararnos vamos a sacar todo lo que tengamos que sacar lo más rápido posible que son las minas, que son muy importantes granadas de fuego y yo creo que así estamos bien vamos a ir cambiando esto la munición, pim pam trucu trucu pillamos esto, corriendo, corriendo y bueno, la estrategia ya la habréis visto en muchísimos canales pero vamos a intentar quemarle mientras se está haciendo daño con las llamas vamos a darle con escopeta esa es la intención si no fallamos el disparo, que esa es otra vale, ya está hay que recargar rápido y ahora segunda fase what the fuck vale, se está quemando lo cual es bien vale, recargamos rápido si, si, tenemos compañía crack no cuidado que en pesadilla nos guansotean los zombies datos a tener en cuenta no bueno, como veis nos fucking humillan disculpad si me concentro mucho pero es que esta parte es jodida gente y encima tenemos que hacerlo lo más rápido posible aquí vienen más cuidado fuá dos manos llegó dos manos en modo focus gente bueno, en modo focus igual este viene en modo berserker what the fuck madre mía vale, ya murió no me lo puedo creer si vale hemos usado cuatro guardados ahora os lo voy a enseñar y vamos a guardar en esta parte porque sería el último guardado ¿no? que nos podemos permitir what the fuck gente bueno, como veis tenemos aquí los cuatro guardados uno, dos, tres y cuatro y podemos quitar bueno, no vamos a quitar ninguno vamos a guardar en otro slot nuevo para que no haya confusiones con la serie y demás así que let's go pólvora aquí podríamos dejar todo este sería como el libro de Jill ¿no? el cuaderno de Jill que encontraríamos en la parte final del juego pero bueno never mind esto lo podemos dejar porque no tiene rango esto también lo podríamos dejar esto también esto también esto también esto también las balas de pistolas no porque básicamente es lo único que vamos a poder usar en esta pelea las hierbas yo creo que da igual que las lleve porque nos van a reventar igual pero bueno never mind esta parte es muy jodida gente así que seguramente me maten de una hay streamers que que estuvieron sus cinco horitas en esta pelea sin exagerar y las curas pues no no va a dar tiempo a usarlas la verdad venga let's go a ver pum 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 y así de fácil nos revienta gente chequea chequea manotazo nos revienta gente tan fácil como que nos revienta pues estoy muy orgulloso de la primera parte la verdad no os voy a engañar porque la hemos matado la hemos pasado mejor dicho en cosa de dos minutos lo cual es una fucking locura pero bueno este es el último guardado no podemos perder tiempo gente y hay que matarlo pues en en nada 20 minutos tenemos esperemos que dure menos esta vaina lo que se me van a gastar son las balas ya veréis pero bueno no no es que son dos guantazos lo que aguanta nada más gente ay dios mío hay que mirar el tiempo porque hay veces que esto trolea veis ahí se están sumando minutos es que no estamos jugando en verdad bueno estamos muriendo pero bueno tocaría que saliese al menú y cargar la partida desde ahí pero bueno ya sabéis como es esta vaina y por esas cosas es que hay gente que se raya con el con el tiempo porque dice ostras si he cargado desde ahí porque me suman minutos que no he jugado pues bueno tendríais que salir del juego y cargar la partida otra vez así que bueno tenemos tiempo nos podemos nos podemos permitir un par de fallos así hay que aprovechar el tiempo matriz bueno no vamos a aprovechar un culo gente así ay dios mío que manqueadas pero bueno es bastante jodido a ver chequea esta skill joder con el ácido gente el maldito ácido no a la que te engancha una gente ya estás fucker y eso que no es infierno lo noto como demasiado lento veis el ácido el maldito ácido gente vale me voy a concentrar es que ya sabéis lo típico de te pones a hablar y la cagas como ahora che me ha saludado me ha dado la mano y bueno así es como se las gasta el tito namesis no fuck no hombre no vale lo tenemos gente bueno podemos empujar una y no va a dar tiempo a más gente no casi me levanto casi siempre se queda en el casi veis el maldito ácido el maldito ácido gente es el fucking ácido el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dos fuentes sin activar! ¡Vamos! ¡Te revolveré a donde perteneces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡La próxima vez! ¡Pinchada en directa! ¡No! ¡No! ¡Basta nunca! ¡No! 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 ¡Todavía puedo alcanzarle! ¡Todavía puedo! ¡Todavía puedo! No podía dejarte en un mundo sin Carlos ¡Sería muy cruel! ¡No! 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 ¡No!